¿Qué tal chicos? ¿Sabes qué es el amor platónico? A veces pensamos, ay, tengo mi amor platónico, estoy enamorado de esa chica, de esa actriz, o de ese chico tan guapo, pero eso no es el amor platónico, no. El amor platónico, como sabrás, te suena, lo dice, lo propone Platón. ¿Y qué dice Platón? El amor es aquel orientado hacia el conocimiento, hacia conocer las verdades absolutas que están en el mundo de las ideas. Así que ya sabes, el amor platónico es el amor a la verdad, a la sabiduría, no a tu chinito ese que te gusta. ¡Hasta luego!